Me han dado ganas como de bucear De hacer glu 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 No porque eso conllevaría ahogarme, pero Ese sonido normalmente es de bucear, sí, 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 pero no del bucear bueno, ¿sabes? Del bucear de que te tiren, yo qué sé, con un bloque de hormigón en los pies o algo No, 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 que quieras hacer glu 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 Muy bien Esa es la tita Oye, ¿por qué me han puesto los tres como enfadadísimos? No sé No sé dónde voy, pero yo si voy, voy enfadadísima Vení pa' acá ando Joder, me veo mal que metí turbo, me estaba cansando de andar Ala, sentazos, que tenemos que hablar Voy, espérate que me han quitado hasta las ganas de bailar la bebida esa Ahora sí, joder Vale, sí, me siento Comenta A ver, esto te informo primero a ti Ayer me pasé, bueno, por el barrio donde nos criamos Alek y yo al venir por aquí Estuve hablando con varios locales de la zona y gente que me cuida en su momento Y me han comentado que tienen las cosas jodidas Más que nada porque, bueno, digamos que necesitan ayuda Por lo cual yo he tomado la decisión de dársela al igual que me ayudaron ellos a mí La cosa es No va a ser de la manera más legal, ya lo sabes No va a ser de la manera más... No va a ser de la manera más segura Eso es obvio Y nada, quería saber si, bueno, si te interesa ayudar Claro está Te vas a meter en asuntos no muy, muy, muy legales Vale, pero ¿Qué tipo? Porque hay según qué cosas Y según qué otras cosas, ¿sabes? Pues igual un día nos toca robar coches Igual otro día nos toca Atracar Alguna tienda Otra Tendremos que disparar Que ojalá no pase Y defender nuestras zonas También nos pidieron que Que le diésemos protección Aparte de eso Aunque también dijeron algo de De que irían expandirse un poco más Sí Lo entiendo Y básicamente es eso No puedo decirte mucho más Por si... Ya sabes Ah, sí, sí, sí La cosa es ¿Te va a interesar o...? A ver Si os vais a meter Sinceramente No me quedaría de muchos Al final Al final Esté dentro O esté fuera Sí o sí Me van a juntar con vosotros Vale Me alegra que lo hayas entendido Eh, Alec ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, ya sabes Que ya no estoy muy contenta Con ese barrio Ya Pero... Bueno Tendré que mentalizarme De que no voy a ir por el barrio Si no voy a ir por ti Vale Lo que te quiero dejar claro Es una cosa Tú ya no puedes Coger y decirme nada De Leo ni de nada Porque ayer Le metiste tres tiros A mi prometido Y no me voy a... Ah, esa es otra Me han pedido la mano Que solamente he estado Un día malo Imagínate Que eso Quiero Que Que me he gripado Un día solo Ah, ah Por cierto Hablando de gripado Estuve ¿Os acordáis Que básicamente Llevaba varios días Que más o menos A la misma hora Sobre las nueve El relic me estaba petando De repente Hacía POP Al suelo Si Pues he estado hablando Y bueno Dejámoslo en que Hay un problemilla ¿Sabes? Hay Si Que te tienen que actualizar El relic ¿No? Y mandarte una versión mejorada Hasta lo mejor Hasta lo mejor mañana O pasado Quizá Eh... No, no Así que es posible Que hoy Me pase exactamente Lo mismo Sin problema Yo aviso Vale Que al menos Ya sé lo que es Vale Entonces Vais a querer Participar ¿No? Si Tampoco que la haga Quiero hablar conmigo Otra cosa Después Ahora Vale Vale, vale Lo importante Que sepas Es Lo que Lo que Ya hablamos En privado En su momento Y es que El tema Disparos Me Va a costar Bastante más Tranquilo Esa vida ya sabes Que la deje O sea Todo lo que tenga que ver Con conducción O incluso Si, si, si Más Social Confía Pero Ten cuidado Con esas cosas ¿Vale? Tranquilo Las quiero evitar A toda costa Vale, vale Y esas cosas Ya me he quedado De yo Vale Os debe de haber Llegado una solicitud A un grupo No sé Si la habéis recibido Si, si Vale ¿La habéis aceptado? Si Vale A ver Es que si miras El móvil Yo miro el móvil Porque digo ¿Qué pasa con el móvil? No, no Es que estaba mirándolo Precisamente Para unas cosicas Ah, vale Que por cierto Yo voy a ¿Por qué siempre que entro Twitter veo A Leo sin camiseta? Porque quiero ligarse A mi hermano Ya, bueno Esa parte En esa parte Todavía sí que estaba Ah, por cierto Ya sabemos Como robar coches De buena manera Bueno a ver De buena buena A ver Te explico De manera sencilla Para hackear los coches Necesitamos una ganzúa Y un OBD El OBD se consigue en U-Tools Cuesta 4.000 si no me equivoco Las ganzúas recordad Que las podemos hacer nosotros Luego El tema armas ilegales De momento El que sepa Las armas ilegales Que se venden Son las escopetas Puede Que amablemente Le haya sacado información A alguien Alguien que me da por él Y acá por ellos Venga Vamos para adentrando A par de dos Que quiero hablar contigo Una cosa Ay Bueno pues Os espero Adentrando Si Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Bueno, ahora mi parte favorita ¿Qué pasa? Beber Ah, sí Por a ver si nos ponemos así Venga ¿Y tu novio? Comiendo Y es prometido Novio Prometido Pareja Novio Prometido Conocido Cada vez menos Cada vez menos Y tú no le sigas el rollo Es que es muy divertido causar caos Yo lo siento, yo te quiero mucho, ya lo sabes Sí, muchísimo, hijo de puta Pero Yo te quiero tanto Que hasta la de gente No enmarcas a tu esposo Hasta luego Si me das una pistola Lo mato yo Pero te imaginas que hubiese colado Y entonces me gané una pistola Ojalá, eh Pero no Aunque en verdad creo Aunque en verdad me lo podría permitir ya Pero No, no, creo que sí Espérate Vaya La pistola la puedo Lo que no puedo es la lic... ¿Cuánto cuesta la licencia? 15.000 Vaya Lo que puedes comprarme una sin licencia Vaya, por Dios Ay Vale, vale Espérate Se me han movido las caderas solas Escúchame Seguro que era vodka O sea, lo dudo, la verdad ¿Estás segura que me ha dado vodka? Espérate Porque Sí Ah, bueno Ah, bueno, vale No pasa nada ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver A ver, a ver No era vodka, eh Ya te digo yo que eso Que eso no Escúchame Desde cuándo Desde cuándo el vodka te hace bailar Hombre, a ver si pree Bueno, a ver, sí En contexto Pero Tú me entiendes a lo que me refiero Pero es que No te dan ganas como de bailar Sí, no Sí Y eso que tú ni siquiera has pedido Es que no sé Ni que iré, la verdad Sí Sí, casi da gusto Lo importante es que me sigas el rollo Que así no me siento solo Esa es A ver Ahí, perfecto El toque de manita es importante No, no, tío, estoy muriendo, joder Joder, pues no te mueras Que solamente te has bebido uno ¿Cuánto te has bebido? No, dos, tres ¿Dos? ¿Qué co...? ¿Eh? No, eh, no Esa es la diferencia Esa es la diferencia Eh... Diferenciosa Chino y todo y todo Es que no sé qué iba a decir, la verdad ¿Cómo? Diferencia diferenciosa Sí Oye, oye Ah, bueno Escúchame, el casino es muy raro No vas en tu rato No, ven aquí, anda No es aburrido Joder, si otra cosa no Pero aburrido Creo que no se oye Vale ¿Cómo mierda he hecho eso? ¿Seguro que no te he puesto implantes en las piernas? A menos que me lo diesen gratis, ¿no? Ah, que por cierto, hablando de eso Estoy ahorrando para... Uy ¿Para qué? Eh, es que me he desconcentrado, la verdad, no sé qué ha pasado Eh, que... Yo quiero ahorrar para los tendones, pero... Bueno, yo quiero ahorrar para cambiarme el brazo También Estoy ahorrando... Yo creo que... Entre... Entre hoy y mañana Es que no sé, quiero... Quiero uno un poco más entero, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no, ríete Yo también me río de vez en cuando Ah, por cierto, he oído que la... Venga, así Bueno, venga, amo Perfecto Imbale, imbale 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 porque por la gracia el guion si no si no ya ya ah vale la habéis bajado el ritmo, tiene sentido si, es que yo estoy cansado no se donde para que lo estamos bailando, si tampoco he escuchado música yo tampoco si, supongo no lo se la pongo yo va a decir que es para de esquizofrénico tu 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 me apetece el tecno ahora mismo ya normal que co oye muchas gracias por darme este unicornio pero porque tenias dos palos unicornios guardados no te la pregunto mejor no saben que no se que le hemos acabado hola buenas tardes hola no es lo que aparece bueno si aunque no se donde coño estabas escondido todo el rato detras de esa no estaba allí en la barra conmigo no puedo no puedo con mi alma es que de repente de repente ha desaparecido en mi vida sin nas en mis audiciones como he aparecido si no no me lo tengan mucho en cuenta yo llevo literalmente ayer me gripe hoy da suerte que sigo respirando es una moto pues a ver tecnicamente que coño no 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 bueno es verdad ahora vuelvo de que si claro toma chiqui a pa e te e te un ba te ahí va a por chiqui a pa chiqui a pa a pa chiqui 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 a pa chiqui le tap y un patata pese a menos a la bajamena no 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 bueno pues yo va a ver mi coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!